En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos enseña a edificar sobre roca firme, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí, Apártense de mí, ustedes, que hacen el mal. Así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Ésta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Saber elegir bien los materiales, pero sobre todo saber elegir bien sobre qué base, sobre qué cimiento edificamos nuestros proyectos de vida. Sobre algo superficial, tal vez de fácil acceso, como puede simbolizar en este texto la arena, o sobre algo sólido y permanente, duradero, aunque muchas veces difícil de trabajar, lento, fatigoso, como lo simboliza en el texto la arena, como lo simboliza en este texto la roca. Quisiéramos nosotros, como don Enrique Alvear, edificar nuestras vidas sobre Jesucristo, sobre la roca firme, que nunca defrauda, sobre esa roca valiente, generosa, fiel, que dio la vida por todos nosotros. Por eso queremos saber llevar a la práctica los consejos de Jesús y estar constantemente edificando y edificando para solidificar cada vez más la consistencia rocosa de cada uno de nuestros proyectos, personales, familiares o sociales. Que el ejemplo de este hombre fiel a la voluntad del Padre, de este pastor cercano y sencillo, que supo siempre volver a la fuente que es Cristo para hacer y rehacer la vida, sea para nosotros una inspiración en este tiempo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo les anime siempre a construir sobre roca firme.